A Ibarra le gusta que los jugadores estén cómodos. Entonces pone a Benedetto con Langoni y con Villa, por lo menos esa es la idea. ¿Cómo lo ves vos acá? Primero, no, yo lo que te voy a decir, primero algunas veces cuando vos cambias un sistema es por algo, es decir, si habías jugado con Vélez un 4-4-2, porque yo en México tengo el Rocco, que se llama, y veo los partidos, no todos, no, alguna vez los horarios me matan, son tres horas de diferencia, y lo veo con Banffes y lo vi. Vos podés jugar, como dice Benedetto, pero para jugar hoy con los extremos, el win que se decía en nuestra época, ahí está Inmar, que lo debes saber, los extremos son aquellos jugadores que vos le dabas la libertad, o como jugaba Menotti, con Hozman, con Bertoni, con el Nero Ortiz, pero tenés que tener un trabajo, que ahí viene lo que siempre digo yo, hoy se debe de trabajar, ahí está Ruggeri que te lo debe de decir, nosotros en nuestra época trabajábamos 70% defensivo, y mirá que lo dije antes, tuve a Pernera, Rogelio Domínguez, San Lorenzo, y hoy cambió el fútbol, hay que explicarle a la gente que antes Banffes jugaba igual que Boca, y entonces para mí, en un análisis que hago, digo, bueno, por eso estaban los cinco grandes, cómo va a jugar Banffes, sin desmerecer a Banffes, a Unión, a Colón, a los jugadores que tenía Boca, a los jugadores que tenía River, y jugábamos 4-3 contra el 4-3, y yo dije, pero cuando agarro yo de técnico, que tengo que salvar un equipo como era Huastepe, dije, yo no puedo jugar contra la América, contra Cruz Azul, de igual a igual, y empecé a ver en Europa, cuando yo dije acá, que el enganche ya estaba obsoleto, bueno, pero lo tenés que decir, que la gente, bueno, a ver, a ver, a ver, te explico una cosa, ¿y por qué no le gusta el enganche? Vos que aquí en Alemania, Inglaterra, o los grandes equipos como el Bayern Múnich, como hoy Guardiola que compra a los mejores jugadores, a ver, no va a haber un enganche, entonces decime vos, en los últimos años, el Real de Madrid, ¿por qué no juega con enganche? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay enganche? ¿Por qué no hay? Porque si tiene, vos te crees que un Riquelme, un Riquelme hoy no jugaría ayer, no puede jugar de enganche. ¿Vos crees que un Paulo Silas no jugaría hoy? No, 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 te voy a explicar. ¿Que un Riquelme no jugaría hoy? No, 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 voy a seguir discutiéndote esto. No, le canche, no me lo toques. Si yo vengo a Argentina y quiero venir, y cuando me hago técnico vengo a aprender, ¿por qué? Porque consiguieron que en el fútbol argentino había grandes técnicos, hay grandes jugadores. Voy a la cancha de River, estaba a Pasarela, 90 y... Antes de agarrar a la selección, porque también me presenté para verlo trabajar a Pasarela con Gallego en la selección. Si yo veo un equipo que juega 4-3-1-2, y se enfrenta contra otro equipo 4-3-1-2, y el otro equipo juega 4-3-1-2, y el otro equipo juega 4-3-1-2, y el otro equipo juega 4-3-1-2, de los cuales hoy te demuestra el mundo, gracias a los técnicos que también crecieron como los preparadores físicos, hoy no juegan todos igual, igual como era antes. Eso es lo que yo creo, que el 1, ese enganche, sí, esa calidad que tenía ese jugador, sí, el Aymar, D'Alessandro, Riquelme, el problema que tuve en Boca, decían, vos cambiaste el sistema, y yo le digo a los periodistas, y yo tenía Insúa. Al Pocho, al Pocho. Se había ido. Se había ido, y nadie lo dijo, entonces todos dijeron, La Volpe cambió el sistema de Basile. Debe ser un tarado este La Volpe, yo no soy, debe ser otro. Sí, sí debe ser otro, un hermano que debo tener escondido por ahí. Lo que no entendió la gente, que mandó a todo lo que es Boca, el mundo Boca, que yo cambié el sistema. No, yo fui y le dije a Marino, vos sos enganche, no. Nery Cardoso, vos sos enganche, no. Me imagino que Gago tampoco, y Ledema tampoco. Y pasé un 4-4-2. No tenías enganche, pero si tenías un Riquelme, jugaba de cabeza. Lógico. Y bueno, qué sé yo. Con dos. ¿Cómo? Con dos Riquelme, con uno no. ¿Y cómo se va a tener dos Riquelme? Y como tenía, lo expliqué, como jugaba Kaká por acá, y Ronaldinho por acá, con Adriano y Robinho, eso sí lo hago. ¿Y si tenías uno no? No, porque doble contención te mata. No me quieren entender, y vos no me vas a entender, porque Riquelme jugaba uno contra uno, porque el rival jugaba con un solo contención. El mundo, por eso dije que estaba obsoleto, el 4-3-1. Pero Ricardo, te hago una pregunta. ¿No estamos perdiendo esos tipos que te agarraban mano a mano y te gambeteaban y el fútbol ese? Porque en Europa no hay nadie con enganche. Te voy a explicar en algo que yo vengo diciendo. Trabajo mucho en México y estoy agradecido de México, sin ninguna duda, porque me dio todo. Al margen que tengo nueve nietos. Entonces, respeto a un país que quiero, a mi edad, decirle un poco mi experiencia. Lo que vos decís está en el problema de la captación y visorías. Que van gente, no sé, busca el nueve como Haaland, pero no todos son Haaland. El nueve alto y tiro pelotazo al nueve. Y así juegan abajo. Entonces, lo que vos decís tenés toda la razón. Si ven un chiquitito que es hábil, ah, no, no tiene físico. Y lo viví. Conozco más México que acá. Ojo. Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, voy a la América, vos lo conocés bien en la América. Imagínate que yo, para poner a Diego Laine de 17 años, el director deportivo me quería matar. No, poneme a Darwin, a Darwin Quintero. Digo, no, va a jugar a Diego Laine. Pero tiene 17 y puede tener 16. No te importa la edad del jugador. Pues si estaba. Yo había trabajado. Yo vos te veo más fanático de los sistemas que de los jugadores. Sí. ¿Puedo ir? No, no, quedate. Porque para mí los jugadores son más importantes de cualquier sistema. No, estás equivocado. Estoy de acuerdo con vos. Y claro, es el laburo de ustedes. Estoy de acuerdo con vos. Pará, pará, pará. Le voy a corregir. No, no está de acuerdo con vos, Pollo. ¿Qué te hace? Ah, bueno. No está de acuerdo con vos. Para ustedes, Moné. Está, pará, 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 pará. La golpe es un técnico impresionante. Estás bien lo que estás diciendo con un pequeño detalle que cambiarle una palabra. Ahora, los sistemas lo hacen los jugadores. ¿Sí me entendés? No estamos hablando de lo mismo. No, estamos hablando de lo mismo. No, digo, de la importancia del jugador y del sistema. Depende de vos. No, no, el jugador es importantísimo. El jugador es todo. Claro. Pero pará, vos tenés que tener la inteligencia para hacer brillar a ese jugador a ser un sistema de juego. A mí no me inventés que el volante sea carrilero. O hoy me digan ustedes, 4-3. ¿Con su sustancia que nos metían una columna? ¿De qué me estás diciendo 4-3? 4-3 era la época nuestra que te agarraba Ortiz y ponía el lateral que quiera y te hacía así, mirá. Pin, 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 pin. Entonces, nosotros qué hacíamos? Trabajábamos las triangulaciones. Lateral. Hoy, escucho a ustedes, a los jóvenes, qué bien pasa el lateral. Yo no me acuerdo en mi época que pasara el lateral si tenía a Ortiz. ¿Para qué quiero? Ah, para que me lleve el volante, el lateral, entonces no me deja espacio. Hay que explicar algunas cosas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Los laterales no tienen que pasar? Sí. Si no tenés el jugador idóneo, sí. Sí, pero... Le estoy explicando a ella, joven, que muy bien lo que dijo, lo que vos también lo dijiste, los jugadores es lo más importante para tener el gran equipo. Perfecto. Jugador. Ahora, el técnico tiene que tener la inteligencia. Muy bien, de explotar a eso. No, 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 porque tiene razón lo que está diciendo. El entrenador tiene que sacarle lo mejor a cada uno y ver qué sistema va a utilizar. ¿Querés abrazar ahora o cuando termine el programa? ¿Qué? Porque él está contento que estás vos acá, Ricardo. Claro, porque es de los míos. Pero si acá, ayer discutíamos sobre Boca eso y decíamos, los jugadores, sobre que no saben los jugadores que tienen que ir. Pero ahí vino el Ricardo. Lo que está diciendo, Ricardo, es que el técnico le agrega al jugador, obviamente dándole ese tema. Era lo que discutíamos, si Boca lo tiene o no lo tiene. El técnico le tiene que sacar lo mejor a cada uno de los jugadores. Entonces, elige un sistema para sacarle, para explotarle lo mejor. ¿Por qué me llama la atención que Advíncula, que es el 4 de la selección peruana, juegue mal? Sí. Bueno, ¿qué sentís que le está a pasar? Pero, Ricardo, escúchame. Antes de ir a un club, entonces, ¿vos mirás los jugadores primero? No, no, no. Antes de aceptar. No, Ruggeri, tenés toda la razón en eso. A ver, vuelvo a repetir lo que le quise decir a ella. Llego a un club, bien, como decís vos. Lógicamente que cuando yo llegué, pregunté a Rivolsi si no le hice un asado, que tenía que venir también a Alfio. Los invité en mi casa de Alcina, un asado. Para que te den un informe. Pero lógico. Claro. Lo que más me podían ir yo a un Boca como era. Tan equivocado. No vino Alfio, está bien, no vino, no pudo, tuvo un compromiso, pero vino Rivolsi. Hicimos un asado en Alcina. Que era el asante de campo de vacío. Claro, claro. Y me llevé a Ingrau, que era como espía. ¿Cuál de Ingrau? A lo que voy, que el técnico, como... A ver, vos para hacer explotar a un jugador. Yo, por ejemplo, tengo una idea que... No puedo decir la palabra robotizado. No, porque gambeta... Mecanizado. Mecanizado. Perfecto para no entrar en problema. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer brillar lo que dice Aymar, para hacer brillar a un jugador, por ejemplo, agarro un jugador muy hábil. Y no tengo más que ese jugador hábil. Digo, bueno, a mí me enseñé al fútbol de que un 9 preocupa a dos centrales. Que me pueden hacer un pressing en alto, pero me van a regalar el mano a mano. Cosa que lo hablé con Milito, es decir, soy un tipo que voy, fui a ver a Guardiola, al Rex. ¿Por qué? A ver qué decía. Fuiste a verlo al teatro. Pero por supuesto que fui. Para seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo día a día. Pero yo lo que... Cuando dicen, no, sos robotizado porque haces trabajar esto y haces trabajar lo otro. Yo pregunto, si un lateral tiene hoy un volante acá, y lo explico claramente. Si yo me enfrento a Ronaldinho, no es lo mismo que me enfrente acá a un pica piedra que me va a seguir al lateral. ¿Para qué va al lateral? ¿Para qué? Para no dejar espacio. ¿Cómo? ¿Con qué sistema? ¿Vos ves fútbol argentino? Me decías, a Boca lo ves. Depende de los jugadores, vos podés jugar un 4-3-3. Vos podés jugar un 4-3-3 y tenés los jugadores. Si no tenés el 8 y el 10. ¿Qué le pasó a... La verdad, a un gran técnico como es Martino. Y hoy lo matan en México, bueno, lógicamente. Estábamos buscando el quinto partido y ahora no calificamos. Sí, sí, fue todo. Entonces, ¿qué pasa? Martino, los dos primeros años, por eso es lo que dijo ella, que tiene toda la razón, y lo dijiste vos, los jugadores. Tenía el 8 y el 10. Este era guardado y este era herrera. Y el 5, el Sonálvarez. Dos extremos, los dos están en Europa. El Tecatito Corona y el que juega en el Nápoles, el Lozano. Juega y no juega, pero juega. Está ya en el Nápoles. Y el 9. ¿Qué era Funes Mori? ¿Qué era Henry Martin? ¿O era X? Tengo los extremos. ¿Puedo hacer el 4-3-3? Sí, porque tengo quien desequilibre por afuera, el que hace la amplitud en el fútbol. Si vos no haces amplitud, no podés atacar hoy. Bueno, pero entonces Ricardo Boca lo tiene con Langoni de un lado y Villa del otro. Sí, pero hay que saber jugar. Yo lo que veo que no tiene medio campo, Ruggerio, no tiene quien genere como para decir, Tomá, nosotros generábamos un Ardile. Tiene Oscar Romero, tiene... Nombres tiene. Varela. Paul Fernández. Paul Fernández, que está abajo. Yo lo vi a Romero y San Lorenzo. Me parece que es más un segundo 9. No lo veo un 10. No tiene dinámica para ser un 10. ¿A quién, a Oscar Romero? Sí. No tiene dinámica. ¿Para ser 10 no tiene dinámica? Es que de repente tiene que defender también. No es el fútbol atacar por atacar sin defender. Tiene que tener el equilibrio. ¿Pero le faltan jugadores o movimientos a ese medio campo? Trabajo. ¿Y eso por qué crees que no lo tiene? Porque en el fútbol actual muchas veces los técnicos, yo los llamo, por eso recibo algunas veces palazos, y me encantan los palazos, con tal que me enseñen. Porque si dicen palazos por estupidecer, les sigo diciendo que son estúpidos. A ver, hoy tenés que trabajar mucho en la salida. Por ejemplo, yo veo que sale un central. Y se le da el volante. Y pregunto, ¿qué generó? ¿Qué protagonismo tuvo? Porque cuando yo salgo con un central, es para generar una diferencia numérica en la mitad de la cancha. O te logro el mano a mano. Y eso está, pero... No que... Bueno, los que más o menos estudian, te lo hacen. Pero, por ejemplo, dicen, qué bien Guardiola. Y, uh, Guardiola. Bueno, el lateral, cuando él abre con los centrales, el central se transforma en lateral. El lateral va contra el contención. No hace esto. No. O no lo vieron. Como casco en River, va adentro. Casco en River otro día. Claro. Tigre, sobre todo. Pero entonces hay cosas que tenés que trabajarla. Y depende del técnico... Y ahí viene el grave problema que hay ahora. Porque yo vengo dirigiendo cuando tenía 34 años y dirigí Toluca y América cuando tenía 58, 60 años. Entonces no es lo mismo. ¿El fútbol cambió? No, no. Ah. No es que cambió. El que se para así ante un plantel y tiene un nombre. Es decir, tiene... Tiene el peso específico para manejar a ustedes. Y hay veces cuando vos llegás, como yo llegué a Boca, y era un porotito. Ah. Ah, no. Era La Volpe. Era La Volpe. Era Ricardo La Volpe. Pero yo lo reconozco, papá. Yo no tenía el nombre para haber dirigido Boca. Pero cuando... Pero Ricardo, cuando te llaman, ¿por qué aceptaste así? Porque era... Con lo que era Boca. ¿Qué te parece para... Para uno como técnico dirigir Boca y que te hayan llamado estando en México? Pero cómo voy a no asumir una gran responsabilidad. Ricardo, a ver. ¿Qué te parece para... ¿Qué te parece para... Para uno como técnico dirigir Boca? ¿Qué te parece para... Para uno como técnico dirigir Boca? ¿Qué te parece para... Para uno como técnico dirigir Boca? Para uno como técnico dirigir Boca? ¿Qué te parece para... Lo que te parece para...